Hoy me he venido de nuevo al estudio, parece que le estoy pillando el gusto a esto de encerrarme aquí en el estudio cuando sabéis que yo soy muy de estar por ahí, pero es que hoy vamos a trabajar con una nueva luz que me ha llegado la Cold War CL220 Series en su versión RGB, así que vamos a estar analizando esta luz en este vídeo vamos a estar probándola por supuesto y un día más os da bienvenida a mi canal, empezamos Pues bien, de nuevo no estamos hablando de un flash sino de una luz continua y de nuevo RGB que sabéis que las últimas que hemos analizado en el canal son RGB y bueno por aquí tengo todas sus especificaciones, hay tres versiones, una que es solo un tipo de luz otra que es bicolor, o sea que puedes manejar la temperatura y esta versión que es la bicolor RGB o sea podemos manejar la temperatura de nuestra luz y además podemos utilizar todo el rango RGB para hacer nuestras fotos, me parece la más interesante y además viene aquí con un montón de cositas que ahora lo abriremos y veremos que lleva cosas interesantes, bueno aquí vienen mil cosas técnicas sinceramente, me entero de la mitad pero de lo que sí me entero, importante es que tenemos 220 vatios en bicolor y tenemos 100 vatios en RGB, sabéis que en RGB es difícil tener más vatios, así que tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a esto, pero ya visteis que estuvimos trabajando en RGB con 100 vatios y va de sobra para hacer fotos, hoy vamos a probar las dos versiones, voy a hacer una foto y voy a probar como la hago en su versión bicolor y en su versión RGB así que dicho esto, voy a abrir y vamos a ver que lleva aquí dentro lo primero que nos encontramos es esta pedazo de mochila que además me parece de bastante buena calidad la verdad, sabéis normalmente este tipo de luces suelen venir con su propia maletita pero que deja mucho que desear, en este caso la verdad es que veo bastante bien el material y el color corporativo como no, el amarillo, que es casi similar al mío, que es el naranja o sea que más o menos podría ser corporativo mío vamos a ver que lleva este maletón dentro, porque mirad, esto pesa un mogollón voy a ver que lleva como es obvio, un montón de cables tenemos por aquí el de alimentación más lo que sería esto, mirad, esto me parece interesante, trae como su alambre, su cable para engancharlo al trípode y que no se nos caiga, esto es muy importante en este tipo de luces porque siempre llevan este cajón y pesan un montón que lleve esta seguridad, me parece bastante interesante así que por aquí tenemos los cables como es también habitual en este tipo de luces tenemos un zoom, que lo vamos a utilizar en las fotos de hoy aunque tengo también un octa, pero vamos a utilizar también el zoom tenemos la luz, que la verdad es que pesa menos de lo que me imaginaba me imaginaba que iba a pesar más la montura, por cierto, Bowens, montura Bowens así que cualquier accesorio de Bowens no va a valer y no es mini Bowens, nada es Bowens o sea que perfecto, detallitos en amarillo de nuevo lleva aquí un mango bastante interesante pantallita detrás, como suele ser habitual por cierto, detalle, se puede manejar desde el móvil que este tipo de cosas, pues después a la hora de estar trabajando y no tener que estar tocando la luz sino desde el móvil, poder controlar todo me parece súper interesante la verdad, en cuanto a diseño, me gusta lo mejor que he visto, tiene un toque así moderno, metálico y se le ve bastante robusto y un poco más veo, así que yo creo que voy a montar la luz y vamos a empezar a disparar, que es lo interesante por cierto, aquí tenemos a nuestra modelo con este pedazo de outfit que vamos a estar trabajando en este set porque hemos venido a hacer de su marca de lencería unas fotos de e-commerce y este vídeo lo tenéis en Patreon lo vais a tener publicado en Patreon junto a las fotos así que ella, que además es filmmaker me va a estar ayudando a grabar este vídeo va a hacer de modelo y va a hacer de todo si es que así es una maravilla así que Magui, ¿me ayudas con el vídeo? let's go, perfecto vamos a estar utilizando este reflector y bueno, aquí la tenemos ya montada un detalle que os quería decir es que en la rótula tenemos un agujerito para poner paraguas que esto es muy interesante que no todo este tipo de luces lo suelen traer y si utilizáis paraguas que es lo más cómodo cuando trabajáis por ahí tenéis su propio agujerito para que lo podáis poner vale, como podéis ver los dos modos, vale tenemos, mirad esto da luz, vamos todo lo que necesitéis y después el modo RGB que está super guay mirad como ilumina esto de color o sea, es una pasada la potencia que tiene y más con el zoom que podemos simplemente con esta rueda mirad cambiamos todo el estudio de color un pasote vamos ¿estás preparada? vamos a hacer las fotos let's go vale chicos lo que he hecho ha sido poner la luz en rosa que es el color favorito de Maggi apuntando al fondo realmente y que a ella le caiga un poquito de remanente pero que no vaya directo a ella voy a probar con esta configuración porque quiero probar a trabajar solo con esta luz si no, no tendría tanto sentido el ver cómo funciona vale pero bueno, ya sabéis que lo ideal es combinar mirad la luz que tengo yo ahora y mirad la luz que tiene ella qué diferencia vamos a ver cómo funciona esta luz vale, ya he estado probando con el rosa y va genial ahora lo que quiero hacer es disparar con luz bicolor una luz un poquito más cálida y hacer algo más y comer solo con una luz podremos hacer un e-commerce por ejemplo con solo una luz y encima luz continua yo creo que sí vamos a probar qué tal se comporta este Coldboard 220 que por cierto lo llevo ya un rato aquí encendido y no se ha activado el ventilador todavía no hace nada de ruido que esto es muy importante porque como os metéis con luces continuas en un sitio pequeño y empiezo a hacer ruido os volvéis locos por ahora el ventilador ni escuchado vale, pues ya he puesto la luz le he puesto el personal y la palabra con la pantalla bueno, lo estáis viendo pero mirad qué guay queda obviamente esto es el RAW después hay que editar pero mirad qué chulada de fotos y bueno y otra cosa que ya os dije en un vídeo similar a este con una luz continua es que lo bueno que tenemos con un foco de ese tipo que podemos hacer ráfagas entonces a la hora de hacer este tipo de fotos viene súper bien el poder tirar ráfaga y no tener un flash que se esté ahogando así que cumple de sobra esta iluminación para hacer este tipo de fotos incluso podría haber hecho el e-commerce que he hecho antes perfectamente con una luz de estas y bueno chicos hasta aquí este vídeo ya veis Coldboard 220 supera de sobra o sea tenemos potencia de luz de sobra hemos estado aquí trabajando ¿te ha gustado? muy bien lo has hecho genial la verdad y nada a vosotros chicos muchas gracias por verme como siempre like suscripción comentario todo se agradece nos vemos en los próximos vídeos chao chao